He leído por qué Isilov se llama Isilov, ¿eh? Sí, sí. He leído en redes sociales por qué se llama Isilov. Es durete el… Es durete. Por una chavala que le dejó. No lo creo. Estaba enamorado de una chavala durante cuatro o cinco años y él dijo que… que él pensaba que algún día tendría éxito, que algún día se atrevería a declararse y tal. Pero que durante ese tiempo esa chica estaba con otra persona y que él se puso el nombre como para… Porque quería ser una persona que fuera fácil de amar, ¿no? Es que sí. Hostia. Lore duro, eh. Hostia. Lore… Lore de red flag ya todas de manual. Sí, sí, sí. Se va a jugar un puto Urgo, te huipo otra vez. Se lo marca. La compo está bien, de momento. Me apetece. Vale, vale, me gusta, eh. Me has sentado el PSG también. Un viejo por la cara, va. Un viejo que no tengas sentido. Sí, pero viejo con Nauti mola, eh. A mí me gusta mucho bien. Habrá que pillar Nauti contra el Urgot. Aunque claro, como puede haber cambio de líneas, no puedes coger algo counter real, ¿no? O algo de eso. Yo sigo pensando que si tú tienes periodo de voz y pones buena visión y lees bien el cambio de líneas, puedes evitar que ocurra nunca el cambio de líneas. Siempre vas cambiando por delante y siempre mantienes las líneas como tú quieres que estén. Pero claro, hay que leerlo bien… ¿Van a ir full AD? Se la va a pillar. Porque el mago que ahí va a ser más supor que la hostia, ¿no? Es un poco locura esto, ¿no? Ah, bueno. Mal fight. Mal fight. Hostia. Hostia. Uy, de manual. Te lo he escuchado. ¿Cómo te ha escuchado, Ken? Hombre, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Joder, tanto AD. Si no era un Mal fight del PSG de manual, eh. Y me gusta, eh. Algún juez se ha jugado Jensen, eh. La gente le sorprendía más. Me gusta la compo de Fleckos, me gusta, eh. Creo que es mejor que la del PSG. En su día le sorprendía a la gente que Jensen jugase un campeón tan moderno, pero… Lo jugó bien, eh. Ya, o sea, Rumble es truferillo, eh. Trenó una muy buena línea contra Urgot, pero… Ostras. Fue el matchup, ¿no? Top del primer mapa de Fly West contra PSG. Sí, y también le pasó eso de que el Rumble se quedó muy por detrás. Pero esta vez está bien defendido. Es que hay bastantes paralelismos, ¿no? Entre esas dos partidas. También había Senna, ¿no? Cuidado. Cuidado. Una calentada del Buseo, histórica, vaya. Me acuerdo que como el Rumble va por detrás, también hay que decir que el Nautilu va por delante. Claro. Sí, Nautilu se ha ido farmeando contra Skoldo de Bamillá. Es un tradeo que no te sale muy beneficioso, pero… Eh… Bueno, alguien tiene que ir por delante. Con Fanatic… Creo que van a ganar un bocínco a Topis por Chojenji, tío. Cuando Fanatic o a Internacional, habitualmente pasan cosas raras. Es raro el… No te ha ido rejuvenecido, tío. Eso es verdad. No te he rejuvenecido. Luego Noa me quitó esperanza, ¿sabes? De hecho, es la primera off-season de Fanatic en la que no ha pasado nada raro, eh. Ya. Todo tranquilito, ¿no? Sí, sí. Igual que la muestra. Es verdad que con Trimi hubo un poquillo de drama, ¿no? En su momento. Ah, pero eso… Segundo de la ESO, todo. Ya, pero este split de Jun creo que ya ha hecho que se olvidase la gente un poco del cambio con Trimi, ¿no? Muchas gracias, Mítica. Aquí se viene. Cuidado. Jensen se tiene que ir. Jensen va de la primera sangre. ¡Pum! Se la va a llevar, mi ego. Se la va a llevar Junja. Han gastado tres frases, pero worth it, eh. Pero bueno… Lo han matado. Yo creo que el PSG ni de coña. Bueno, van a pelear por los frases, ¿no? Pero no tienen… No, no, no. Les están haciendo perder. Yo creo que es una sumada, ¿no? El tema es que con Rauma cae encima en el río, que tiene la posición… Hostia. Sí, sí. Les hacen perder tiempo y ya está. Aparte, Woody no quiere… No tiene nivener Woody. Es que tiene de moler encima. Bueno, el audírus de Pripulsar es histórico, eh. ¡Pum! Vaya peliculo en Toy Story. ¿Tú quién eres, Toad? De Toy Story. Ya. No sé. ¿Qué se te ocurre? El perro ese, ¿no? No, el soldado, porque es un guerrero. Los soldados estos verdes, ¿sabes cuál te digo? Ah, sí, los que… Que no podían mover las piernas, pobrecillos. El perro ese era el perro. Bueno, a decir… El perrete ese que se alargaba estaba guapo, tío. Sí, sí. ¡Ay, voy! ¡Está muerto! Ha tirado ulti para realizarlo. Flash, flash, flash… Ese flash, porque si la web la limpia es igual. ¿Por qué flashea? Ya lo flashea. Flashea ha sido una calentada histórica. Va a ver dragón, señores. Va a ver ese ganchito mágico, que estaba ahí calentito. Va a ver Woody si no se queda encima. Con las hostias que le da Toad a los equipos de Nea, es increíble que la gente le tenga como referente de la liga. Piénsalo. Heraldo Lamentable para ganar prio de nada. Llega a las raíces de Maokai y se va a llevar el dragón Junji. Va a haber pelea. Woody, aguanta el equipo… Espérate, hostias. Les niego reset. Es preocupada, no ha pillado el reset. Si llega a pillar el reset, esto hubiera cambiado. Nautilus, que ha caído. Quiere buscar la vida de Wipo. No ha podido Junji. Si pilla el reset, revienta a todos. Sí. Bueno, ha sido una kill, sin más. Por un dragón está bien. Sí, sí. Sale worth it al PSG, yo creo. Ya. Pero bueno, Woody es amigo. Cuidado. Aziz, que está cazado. Junji en problemas. Esta puede ser buena para FlyQuest. Wipo, que está sacando el carro con Urgoth. Se mete muy bien. Aguanta el Woody, loco. ¿Eh? ¿Cómo no? ¡Hostia! Wipo, que puede revivir, no revive. Con Renata, ¿hasta dónde han ido? Pero Toata, ¿hasta dónde han ido? Solo tienen una dirección. ¿A dónde me lleva…? A ver, ¿cómo se llama este pueblo? Intear. ¿Dónde está el Zamora? ¿Qué cojones? Se han estampado. Es el Intear. Cuidado. Por primera vez, ENA se va a quedar fuera en el play-in. Junji ya lleva 170 minios. Pues me cago en la puta. Pero en Autilus no. Que la Autilus aguanta como su puta madre, eh. Que va bien, eh. Va bien farmeador. No, en Autilus sí es duro. ¿Cómo? Ah, espérate. Torre de Liga, el equilibrador, el gas de Renata, la torre que cae, ulti de Senna, Rambele… Muy buena. Se va para meter el miedo. Maple debajo de la torreta. Wipo en el uno contra tres. Wipo… ¡Ese otro grupo! ¡Eso le ha dado mucho! Es un Urgon. ¡Ay, Dios mío! Viene Junji ya con todo, Masu tocado, se transforma, reset y revienta la pelea. Es Varus, quiere llevarse el siguiente. ¡Así! Se queda un golpe. Y Spock se muere. ¡Se lo va a llevar! Se va a transformar en Maokai. Hostia puta. Llega la clase, la clase que es bueno. Jensen en problemas, avance retorcido, pivoto, salto, te reviento, me voy y no quiero saber nada. Cae la segunda de medio. ¡Qué paliza del PSG! ¡Qué palizones! 4.000 de oro por delante. ¡Wipo! El Rizito se volvió a morir. Qué paliza ahora del PSG. 4.000 de oro por delante. Junja 5-0 después de esa pelea. Woody es inmortal, ¿eh? O sea… Aguántese en el tiros como su puta madre, ¿eh? Es verdad, es que twittear eso. Di Genji contra G2 en Scrims, 1-14. Punto. Info interna. Punto. Me llega desde dentro. Me llega desde arriba. La Copa Scrims empieza ya y no hemos llegado ni al sorteo. Let's go. Sí, hay que preparar una retiva, Puente. No iba muy por delante. Evidentemente… Mira la del albustito, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Atención! Bien. ¡Uy! Además, no le he visto… A Masu yo no le he visto en ningún momento que se baquease con dos gas, que sería lo ideal. Ya, eso es cierto. Sí, sí. Efectivamente. El Baruch sí sabe cómo se baja el Nautilus, ¿eh? Sería lo normal. Lo que le saca es dos niveles a Spiders, eso sí. Hidra titánica, me imagino. Creo que se está viendo ahora en el viejo. A ver qué tiene. De momento no quiero poner nada. A ver si ponen el puto de play. Por cierto, gente, si os gusta jugar viejo, no os hagáis, por favor, Trinidad. Eduir, mande. Un saludito, crack. Hostia, voy a ulti de Spiders. Espérate. El ulti es bueno de Rumble, es joconudo, loco. La ulti de Senna también. No se pone nadie, loco. Se intenta proteger de momento, Flaiko. Es cuidado con el Rumble. Rumble que ha caído. ¿Cómo está el abuelo? Llega el contraataque del equipo norteamericano. Llega el contraataque del equipo norteamericano. Woody se puede morir. Le tiene que tirar a ver si da otro. Creo que se va, creo que se va. Sí. Bueno, sale el Almageste, ¿qué? Calibrador de Sterak para Junja. En el tercer ítem. En el mono de Junja. Que va feriadísimo. Han elegido el lado malo de medio, ahora van a tener que hacer facecheck. Viene el PSG, como manda el Rumble, gana tiempo en medio. Bueno, se convociona el troleado. Llega de Woody. Woody va por Inspire, llega el equilibrador. Woody se puede morir. Woody en problemas. ¡Hostia! ¡Ay! Cuidado. ¡Salta el pulgar, ¿qué hace? ¡Con el Rune! El Fletcher Rute viene a los cinco en vez de a uno, ¿eh? ¡Joder! Dragón, gratis, Almageste. Y se va el Nashor. No sabías que iban a perder. Bueno, Rumble está en modo Kanekrer activado. Ahí está. Lo va a matar Wipo, tiene la W. Su equipo se va a hacer el Nashor, te mete el arpón. Te va a meter el segundo arponazo esquivando todo. Bueno, va a acabar muerto Azzi, que dice, mira, yo me moriré… Sí, pero ha dado tiempo y no puede meter tele por el otro, ¿tienes? ¿A dónde va FlyQuest? ¿A dónde va FlyQuest? Llega tarde, Inspired ha sobrevivido. Inspired se va a ir vivo un golpe. Cuidado con Woody. ¡Hola! Pilla el portal Maple. ¡Venga, por el portal! Woody jodido. Woody con el anclazo. Se va. El PSG. Hay teleport de Rumble. Sale en cinco segundos. Puede haber cinco contra cinco. Le mete el stun jugándolo lento, con espacio, con calma. Desde lejos, ulti de Senna. Llega el teleport de Rumble, lo estábamos diciendo. Rumble que llega. Hostia, viene Rumble supergaláctico, te mete un arponazo. Te meto el segundo, llega el root de Senna. Qué buen ulti. Yes. Te muere. No, Barri. Wipo está muerto. Wipo te ha caído. Y quiere pushear top el PSG. Wipo solo juega a Urbo, es acojonante y es buenísimo. ¡Hola, venga! ¿Calentada? Van a matar a alguien. No, 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 no. Calentada de las guapas. ¡Ahí va! ¡Ojo! Toma, toma y toma, toma y toma. ¡Rape con la doble! Wipo no tira un ultimate, macho, ni aunque se lo pida a su familia, por favor. Es acojonante el tío. Y está jugando supertranquilo. No gasta un flash ofensivo, vamos, ni aunque le paguen. Pues ahí está el PSG. Que va a poner el 1-0. Vaya baño. Vaya baño, le han metido a NA. Minuto 30. Al-Majeste, Nasr, baño a nivel de macro, baño a nivel de todo, Toad. Para mí es que hayan conseguido defender correctamente el cambio… Van a buscar algo, ¿eh? El otro día ya significa clara mejora. Bueno, no hay ultimate, Maokai. Quería pillar en medio la cazada a FlyQuest, que no estaba mal, pero pierde en torre de inhibidor. Viene Junja, metiendo un poquito de presión. Va a ser triple inhibidor para el PSG. De aquí ya no salen. Es que el alma quiere durísimo. La cazada a favor del PSG, del equipo de la PC. Se llega al equilibrador. Esto se va a acabar ya. Va a llegar oleadas gigantescas, Quentin, para acabar este partido. Se va a acabar la cazada. ¡Bom! Tienes. Lo llevaba esperando toda la partida. Este derrape con la falange imperial. Wipo, que se defiende debajo del nexo. Cae el nexo. Y otra vez, el PSG ganando, tirando todas las torres. Igual que ayer a extra. Joder, la juego muy bien. Cerrando limpio. Inhibidor, todo torres… Voy al baño. Muy bien, muy bien. Vaya, vaya, vaya. Vaya baño. A ver, está Kalista por ahí. Está Varus. Toad, ¿puedo hacer una pregunta? Por supuesto, hombre. ¡Uy, qué miedo me da ese tonillo! Ya, ya, ya estoy preparado. Ni con su polo. Ni la esconden, joder. Si hay una final del Mundial con APA de por medio en un equipo de NEA contra Mad Lions Coy, ¿con quién vas? Claro, Mad Lions Coy. Ah, vale. O sea, vamos, ya ni disimula. Si fuese G2 o yo qué sé, fuese SK… Vale, vale. Ni disimula, vale. Me gusta, me gusta toda. Deja ya… Yo no miento, yo soy 100% transparente. La gente lo sabe. Por cierto, he visto varias veces el Aurelio con la Kalista. Creo que es un personaje que son como bastante distintos. Uno que necesita escalar y el otro acelerar un poco… El juego es raro, ¿no? Te hacen el contraste. Es como una carrera de relevos, ¿no? Ah. El de la Kalista… Lo hizo Fnatic también, ¿no? Sí, sí. De Europa y tal. El Aurelio funciona bien. Es que además a Aurelio le viene bien que los ojos estén pendientes de otro para él simplemente ir farmeando las carguillas y esas cosas. Y cuando tenga 200, pues… Inspired siempre está sentado como que le suda la polla. ¿Ese Rambele huele a suport o qué? Cuando empieza el partido, se pilla el chicle… La de Carletto. Le mete la de Carletto. Sí, sí. Ase… Pues mira, Rambele a top, al final. A mí la setup de PSG me bola un huevo, ¿eh? Sí. Flecha de Ase, pum. Rambele contra Renea, que es buen matcha para Rambele. Va a estar igualado, pero… Yo creo que… A ver si hay cambio de línea. Es que no haya cambio de línea, por favor. ¡Huy va! ¡Huy va, Buzio! ¡Qué paliza! ¡Hala, este chico! ¡Qué paliza le han pegado a Buzio! Ha gastado el juego. PSG, 100 de oro por delante. Eh… No, no, no. Esto está… Está por fuera. Se ha acabado, ya no se puede jugar. Doad, tu recoes team de guasones ¿eres optimista o pesimista? Yo soy bastante optimista, la verdad. Sí, ¿verdad? Ahí es más optimista, eh. Y en el de Giants. Sí. Es curioso eso, eh. No me extrañó que ficharan tanto staff porque ese equipo era… Espérate, aquí tiene ulti. Igual aquí se lo marca, eh. Y si llega a flashear al otro lado, a la torre, ¿no? Bueno, igual se salva. Tiene arpones. ¡Vuelve el picho! ¡Uy, ya está llegando la Aurelion! ¡Trágico esto! ¡Viene la ulti de Aurelion, escupe y ya no se da la vuelta! Ya os he dicho que era GG. Vale, ahora sí que es GG. No confiabais, lo he dicho. O sea, que sé mucho. NA puede caer eliminado, señores. Fogado. ¡Qué barbaridad! 1-0 y van perdiendo en la segunda. A ver, puede pasar porque el PSG venía especialmente bien, pero NA nunca ha perdido en ningún player. Bueno, de momento lo han perdido. Toma, te la copiste. De momento lo han perdido. Siempre va sin limpiar. Siempre va sin limpiar, siempre va sin limpiar. Le he querido dar esperanza a Toad, pero es que se comió una flecha cuando estaba… O sea, que estar enfrente de un ASE con un campeón inmóvil y no ponerte el este me parece una total histórica. Lo hace siempre. Todo bien también. Siempre… No, pero es que ahora mismo Woody sería el mejor jugador de FlyQuest, es rarillo. No tiene ningún otro sitio donde jugar, Quentin. Encima van fuera de tiempo todo el rato. Dubseu, ¿cuáles son los roster nuevos que te dan miedo del Alec? Eh… Botlane, Random Corea, One… Eh… ¿o cuál? Vamos a ver, cuidado con este combo. ¡Reset, eh! Que ha estado bastante bien por parte de FlyQuest. Es que aún así pierden la pelea… Aún así pierden la pelea… La del Varus. Va a ir a por Inspired… ¡Hoy va! Hostia, arreglada. Y se la pela. ¡Ugh, así no! ¿Pero los van a matar? No, ¿no? ¡Oye! Mira, Pogba. ¡Hoy se la pela en la cara! Toma, en toda la puta cara. De verdad, que no puedo más. Claro, es que se han peleado. ¿Qué sentido tenía pelearse ahí? El combo ha sido bueno, la verdad. Pero… Pero claro, es que no estaba la CIR. Estabas peleando 4-5. Y se lo explicaron. Vaya choqueada pego en el quinto mapa, Caliste. Es muy bueno y es rookie, pero joder… Luego estas cosas… MyField no las comenta en streaming, es acojonante. Pero bueno… No sabía. Gente, no he visto el Megaster. Tenía curro. Bueno, Wipo es coleguita, eh. Wipo muerto. Wipo se muere. La kill se la queda a Woody. La kill se la queda a Woody. Yo me di el partido de Kakor por el quinto. ¡Uy! Casi. Esto… Todo ha pinta bastante fe. De todas se ha ido, de hecho. No, no, no. ¡Uy, boh! Es que Aurelion está jugando como si fuera… O sea, está farmeando en Erli como si fuera, no sé, LeBlanc. Salta. A las doce juega el Club Deportivo Nuancia, por favor. Mi única esperanza también. Jensen se puede morir. Viene Aurelion con el chorro mágico. Joder, el Aurelion duro, eh. Yungia, que está también por la zona. Jensen flashea, le quiere hacer la play. Yungia se lanza, Yungia lo mata. Ha venido Wipo con el teleport. A Wipo esta partida se le está yendo la cabeza. No para de moverse constantemente. Y ahora se han metido en un lío. Cuidado con esto. Llamada del destino. Masu pasaba por ahí. Está totalmente... Y el dragón ha dado vuelta por toda la casa. ...dónde está cada uno. Viene la ulti, ha gastado la ulti, Viego. Pero, Viego, ¿qué ha pasado? Wipo se puede morir. Wipo un golpe, Wipo sobrevive. ¿Qué hace este tío? Sigue pegando a Aurelion Sol. Busio se va a morir. Pero qué cojones. Busio la ha saltado para morirse. No, no, no. Ah, que se ha llevado la segunda torre, Rumble. No, no, pero... Esta gente es en una banda. Denle una trompeta a Wipo. A ver cómo suena. Señoras y señores, FlyQuest a punto de caer eliminado en el MSI. Y el PSG es un equipo peligroso en la fase final. Pero cabrón, esta partida que van 2-11 al minuto. Esta partida es una vergüenza. ¡Claro! ¡Mira! ¡Joder! ¡Pero cómo! Oye, flecha de VAR, también hay que defender a Masu, ¿eh? Cloth9 twitteando… Es que Masu va sin limpiar, Masu. Ya, eso sí que se lo ha putis en la troleada. Los de Cloth9 en el puesto. Nos metió 3-0 esta gente. Claro, le metió 3-0 este equipo a Jojop. Qué locura fue eso, tío. Os digo una cosa, para mí la gran sorpresa del MSI hasta el momento. No tanto porque pueda ganar el PSG, sino porque FlyQuest… Lejísimos de poder pelear un mapa, pero lejísimos. Porque hay mucha diferencia, ¿no? Se esperaba, pues eso. Puede ganar, pero en una serie… Lo veremos después del dragón, Quentin, porque esto sí que es pasional. Se ha llevado el dragón. Va a haber pelea. Cuidado con esto. Puede ser bueno para Fly, que se han conseguido… Ha conseguido tirar ulti, probablemente. Es espectacular. La ulti de Aurelion Sol, es espectacular lo que está haciendo Maple. Un veterano. Eh, eh, eh. ¡Eh, eh! ¡Le ha jodido! ¡No, Beti! ¿Qué has hecho? ¡Qué troleada, cabrón! Le he botado un básico y le has recogido, que te jodan, no pillas la kill. Ya. ¡Que te jodan! ¿Por qué le has recogido? Ya, no sé. Le has recogido y le has jodido, eh. Muy bien flasheado hacia delante pa' matarlo y le has recogido. No lo remates. La frase del que troleada, pero… Está en modo troll ya, ¿no? En modo pasaselo bien, ¿no? Sí. Ya se la pelan. Hostia, vaya encerrada les van a pegar. Si hay ganagama es para cerrar… Hostia, mira, mira, Jensen, está fuera. Jensen, jodido. Busio muerto. Eh, le he costó… Todos muertos, efectivamente. Madre de Dios. 3-19. Oye, que van casi a kill por minuto, joder. Oye, pero esto es una partida como si jugases contra Jengi, pero qué cojones. No, no, esta segunda es una paliza monstruosa. Esto es una locura. Yo os digo una cosa. Yo esperaba algo muy igualado y que incluso FlyQuest lo sacase adelante con un 2-1 igualado. Esta paliza ni de coña. Pero qué cojones está haciendo esto. 10k, punto de alma, varón, o sea, todo. Cuentín, FlyQuest le ganó al PSG hace literalmente 48 horas. Claro, por eso decía uno de los tres días. Que sí. Que el PSG está mucho mejor que el otro día. Pero ¿qué es que han pasado 48 horas? ¿Qué cojones es esto? Bueno… Esto es duro de ver, eh. Sí. Lo que no entiendo es por qué a Wipo no le han quitado antes Urgo, tío. Se lo han dejado mucho en el play y ha sido muy, muy bueno. Y fuera de Urgo lo ha pasado muy mal, Wipo, eh. Lo va a intentar FlyQuest antes de caer eliminados en este MSI. Toma flecha. Es que flecha ha muerto. Solo… Solo con un representante. Solo se va a quedar Team Liquid entre los ocho mejores equipos del mundo. O sea, cuidado aquí, que está en un problema el este. O flashea, ahí está. ¿Quién está en un problema? El Ramper, la tiene que flashear o se moría. La base de FlyQuest… De hecho, si hay TP acaban, ¿no? No tienen TP. Ahí está el Super Minion. Llegando a la torre de Nexo, se le cae todo a FlyQuest. Wipo, 0-5 con Renekton. ¿Qué puedes hacer? Toda la flecha, joder, la flechita. Busca el engage. La kill para Ramben. Los minions reventando la base. 3-22 en el marcador. Busio se muere. Kill para Junja. 3-23. Equilibrador encima de Masu. Masu en problemas. Parece que sobrevive. Inspire… ¿Qué está haciendo ahí exactamente? Ah, vale, que quiere matarlo. Es todo un plan. Era un plan. Ahora viene la remontada, señores. Usted la ha pegado del otro. Aurelion Sol, cuidado. Se viene la remontada… No, no se viene la remontada. Hostia, casi. Casi. La torre de Inhibidor que cae… Pero lo dirá en público. No te preocupes, cuente. Oye, otra vez, Mindfreak, van a tirar todas las torres del juego. Ya, ya. Acaban siempre… Tercera vez en dos días. Pero bueno, esto es el LoL del tiki-taka de Guardiola, tú. Sí, sí. Incluso si el otro te padrea y te humilla en una teamfight y tal, es que no pueden hacer nada. Hostia, qué paliza. Se ha muerto, Diego. Van a volver a tirar todas las torres en 27 minutos. FlyQuest. Oh, 7-1 un poquito en el chat. Despídanse de FlyQuest. ¿Qué pasa? Se van a casa a descansar de vacaciones. Se acaba su aventura, señores, en el MSI, en el play-in. Qué cosa más lamentable para N.A. Es verdad que el PSG es un rival duro. Pero, joder… Pero es que les han metido un 5-28. 2-0. Qué locura, qué paliza, chaval. FlyQuest queda eliminado. Y el PSG avanza a la fase final. Les tendremos hoy en el sorteo. Solo nos queda un partido más de este play-in. Y encima de Fanatic. ¡Vamos, vamos! Se viene. ¡Vamos, va, señores!